Hogares en toda Venezuela. Ayer y hoy ha estado en el estado Zulia, igual en otras regiones de Venezuela. Y esa visita puerta a puerta, casa a casa, ya a partir de este momento, anunciamos para toda Venezuela, desde aquí de Caracas, que desde hoy estaremos en todos los hogares de este país y nos desplegamos por toda Venezuela, más de 20.000 activistas que vamos a desarrollar una campaña casa a casa, puerta a puerta, en urbanizaciones, en sectores populares, en todos los sitios del país. Tiene como propósito lo siguiente. Por supuesto, seguir avanzando en el tema de la comunicación casa a casa y cara a cara con los vecinos de toda Venezuela. Pero ya con propuestas concretas. En las últimas horas, el candidato nuestro ha convocado a todos los diputados de la Asamblea Nacional para discutir con ellos y luego presentárselo al país una ley que tenga que ver con el apoyo a las misiones en Venezuela. Porque el gobierno ha venido planteando que las misiones le pertenecen al PSU y que esas misiones van a ser eliminadas si el presidente, si nosotros llegáramos a ganar las elecciones. Muy lejos de la realidad, porque por el contrario, los trabajadores que están en esas misiones no tienen ningún tipo de seguridad social. No cobran sueldo, no cobran aguinaldo, no tienen cestatique. Y las misiones hay que convertirlas en todos los sectores, como Caprile lo ha denominado en esa ley, misión de nuestro pueblo para todos por igual. Es decir, que estas misiones ahora no van a estar al servicio, ganando nosotros las elecciones, como debe ocurrir Dios mediante, de una parcialidad, sino de todos y cada uno de los venezolanos y venezolanas que las necesitan. Lo segundo es que a partir de hoy, como lo hemos anunciado, este despliegue que vamos a hacer a lo largo y ancho de Venezuela tiene como propósito una gran movilización para el reclamo social. Y nosotros aprovechamos desde aquí, desde esta rueda de prensa, para decirle a toda Venezuela que nos vamos también a oponer, como es la pretensión del gobierno, de apoderarse de las prestaciones sociales de los trabajadores del sector público y privado. No es justo que quien haya trabajado durante muchos años, ahora el gobierno pretenda apropiarse para crear un fondo nacional de prestaciones, cuando lo que tenemos como experiencia es que el año pasado se descubrió que los trabajadores de PDVSA se les expropiaron sus prestaciones sociales y fueron colocadas en un fondo en Estados Unidos, en un negocio que hizo el señor Francisco Yaramendi, para que ahora los trabajadores de PDVSA no tengan ningún tipo ni sepan cuáles son y cuál es el destino de sus prestaciones sociales. Por eso nosotros vamos a oponernos con mucha fuerza a ese planteamiento que el gobierno está haciendo de esa modificación o de la presentación de una nueva ley del trabajo, que en el fondo no es sino para apropiarse de las prestaciones sociales de los trabajadores. De esas 20.000 personas que estamos desplegados a partir de este momento por toda Venezuela, unas 1.850 estamos aquí en el área metropolitana. Vamos a hacer 8 tomas hoy en el municipio Sucre. Van a haber 7 tomas en Baruta y van a haber 11 tomas y recorridos hoy y mañana en distintos sectores del municipio Libertador. Así que esta es la fuerza con que nosotros salimos ahora. Las encuestas, lo que dicen en la calle, que por cierto el gobierno en las próximas horas no va a empezar ni seguirá hablando de ellas, ya lo que dicen es que estamos avanzando con mucha fuerza, pero que además... Pero que además eso que el gobierno expresa ayer ofendiendo como lo hacen todos los días a través de los medios del Estado a nuestro candidato y en consecuencia a todos nosotros con palabras, con descalificaciones, con palabras feas y descalificaciones, esa confrontación permanente, ese llamado. Ahora dicen que van a crear un comité antigolpe. Yo creo que el comité que tiene que crearse o el frente antigolpe es más bien anti-inseguridad porque en este sector donde estamos y en toda Caracas y en toda Venezuela, cualquier ciudadano que sabe que sale, anda con un ojo adelante y otro atrás, pues no sabe dónde lo van a atracar o dónde lo van a matar para quitarle un celular. El comité antigolpe que el gobierno tiene que crear es para bajar el costo de la vida, es para que la gente consiga trabajo. Esas son las cosas que el gobierno debe ocuparse porque esos son los problemas que se tienen que resolver y es para eso que este gobierno tiene que ponerse a trabajar. Yo voy a dejar en el uso de la palabra a nuestro candidato a la Alcaldía Metropolitana, Antonio Ledesma, y al jefe de campaña del Comando Metropolitano, que tiene también que decirles algunas cosas, pero desde aquí finalmente le digo a toda Venezuela y a todo nuestro activismo que desde hoy hasta el 7 de octubre, ya desplegados en todos y cada uno de los sectores, constituyendo nuestros comandos de centros de votación, trabajando en las puertas de la fábrica, al lado de los vecinos, en los sectores populares, esto tiene que convertirse en una avalancha que el próximo 7 de octubre le devuelva la alegría, la democracia, el bienestar, la felicidad a todos los venezolanos, llevando a Enrique Capriles Radosky como presidente de todos los venezolanos.